La verdad que fue muy positivo, sobre todo lo que fueron los primeros cuatro días. El miércoles a la tarde ya notamos un incremento notable de público, pero lo que fue jueves, viernes, sábado y domingo, superó las expectativas que teníamos en el sector. A último momento, el día sábado también llegó mucha gente que por el día se animó a venir de cercanía, gente cerca a Mar del Plata. Eso hizo que se incrementaron un poco más aún las reservas hoteleras y todos los corredores gastronómicos trabajaron muy bien durante los cuatro días. Luego el día lunes baja un poquito al 50% y ya el día martes es la retirada masiva, entre lunes y martes se retira masivamente la gente, pero al haber sido seis días la gente se proyectó de una forma diferente y eso hizo que hubiera como dos arribos, una entre el miércoles y el jueves y otros que llegaron el viernes o sábado. Fueron como dos fines de semana en uno. La ocupación fue un promedio del 85% los primeros cuatro días. En los hoteles de 4 y 5 estrellas estuvieron prácticamente al 100% y en los hoteles de 2 y 3 un poquito menos, pero el promedio da un 85%. Ya el lunes baja un 50% y el día martes quedamos a un 35% más o menos. El promedio de los cuatro días estuvo en el 85% que sería, digamos, lo que podemos comparar en relación a la Semana Santa del año pasado. En este caso, en este año vino más gente que en la anterior y lo que tiene que ver con el consumo en sí, en la gastronomía, si bien los locales estuvieron bastante llenos, sobre todo en los picos de trabajo, lo que se vio fue un consumo cuidado donde la gente tendía a buscar promociones, a compartir platos, a por ahí no pedir postres, pero eso debido también a la situación económica y a la inflación que hace que las cosas a todos nos cuesten en cualquier rubro. ¿Y estos números que dejó el fin de semana largo, ¿ayudan al sector gastronómico y hotelero para seguir paliando, sobre todo en la economía? Por supuesto, es como un bálsamo, veníamos con un marzo donde ya se había sentido la recesión, veníamos en un momento donde el consumo se había debilitado bastante, después te diría de lo que fue carnaval, tuvimos una merma que se empieza a notar sobre fines de febrero, luego esto continúa durante marzo y el fin de semana largo nos sorprende gratamente porque vemos que la gente igualmente tiene una necesidad de buscar esparcimiento en un contexto tan complicado a nivel país que hace que nos necesitemos relajar y Mar del Plata sigue siendo una excelente opción como ciudad turística y es donde debemos seguir enfocados ya que en mayo no vamos a tener fin de semana largo, pero tenemos innumerables actividades que se van generando como congresos de psiquiatría que vienen esta semana y un torneo de fútbol nacional de abogados, debemos apuntar todos los fines de semana para no perder ese valor que se recuperó después de la pandemia que son los fines de semana que viene el turismo de las zonas cercanas y eso nos ayuda a mantenernos en el invierno.